La historia que vivimos La historia que vivimos Digo, Lourdes, quiero felicitarlos La verdad que es una alegría compartir con ustedes Esta unión en la fe, en Cristo Esta piedra angular que los va a acompañar con sus hijos Dure hasta que la muerte nos separe Hermana, sabes que te quiero un montón Esta es una alegría para mí Sabes que te quiero muchísimo Y me encanta verte así feliz Y espero que siga la felicidad Te llama la atención el nombre Isaac Delgado Ponga la bienvenida como se merece señoras, señores Nuestro invitado especial esta noche Tiene Tiene el patio de mi casa Y tú que te creías que yo no venía Tengo el baile alborotado Preguntárselo es el soñar del helado Óyelo bien mamá Que eso no es de ahora Hace rato Ya yo tenía mi tumbao pegado Oye, tumbao pegado Dice, tumbao pegado Sentimiento que tú me diste Sentimiento que Dios me ha dado Preguntárselo es el soñar del helado Repitir con camarón Que eso no es de ahora Repítelo Ya yo tenía mi tumbao pegado ¡Vaya que chévere! Atácalo Que eso no es de ahora Ya yo tenía mi tumbao pegado Y mueve la cintura, niña Que eso no es de ahora Ya yo tenía mi tumbao pegado ¡Levántate! Y mueve la cintura Que no hay maldad Seguro que no Lo dice la parándula Que no hay maldad Lo dice la parándula ¡Vaya que chévere! Que no hay maldad Lo dice la parándula ¡Vaya que chévere! Que no hay maldad Lo dice la parándula ¡Vaya que chévere! ¡Vaya que chévere!